Los invitados a la condecoración de la expresidenta Cristina Fernández en la Asamblea Nacional, por supuesto sus mejores pintas, debían mostrar. Se vistió de lujo esta Asamblea Nacional. Como siempre, más bien elegante porque sabía que usted estaba aquí, entonces teníamos que estar, por favor. Bueno, no las mejores galas, sencillito, como siempre. Igual su cualquier lentejuel, su cualquier brillo por ahí. No tanto, no tanto. Vuelta para ver su look, look espectacular para el día de hoy. Bueno, colombiano totalmente. Cien por ciento, veamos, mire, tremenda pinta que se ha manejado el día de hoy. Molas indígenas. Su pinta para el recuerdo de las galas de la visita de Cristina Fernández. ¿Qué tal? Así de lindas somos las mujeres. Con la elegancia para recibirla nuestra querida Cristina. A ver, pero estamos muy tapas, déjenos ver el vestidito, a ver cómo es el modelo. Vestidito, pues como señorita. Además que es un honor entregar un reconocimiento a Cristina. Así que, desempolvamos por ahí un vestidito. Oiga, pero cualquiera se pone un poquito de colorcito, parece de velorio usted. No, no, no. La formalidad. Además, ahí dice que hay que disimular algunos gorditos y el negro siempre ayuda. La diplomacia es negra, ¿no? El color es negro. Ah, bueno, a ver, déme una vueltita para ver su pinta. Oiga, ¿y de Panamá no le trajo un regalito a Cristina? Bueno, posteriormente llegará el regalo. ¿Por qué se la condecora el día de hoy a Cristina Fernández? Por toda su trayectoria política, por esa reivindicación. Y también yo creo que va a sido parte fundamental de su integración latinoamericana. ¿Se pudo tomar la selfie con Cristina Fernández? No. O sea, no hay foto para el Face. No hay foto para el Face. ¿Se tomó la selfie con Cristina Fernández? Casi. Casi, casi. Casi, casi. O sea, usted fue con el celular y se le escapó. Se me apagó el celular. No. ¿Se tomó la foto para el Face? Claro, selfie. Selfie, entonces la buscamos en el Twitter. Por favor, Instagram. Y aquí está. Ella la foto para el Face se pudo tomar, mientras que a nosotros, Cristina Fernández, solo nos pudo saludar. Plata Cassette, en corto.